Hello, hello, it's time to learn and we have the class in spelling class on unit 2 on our workbook. Vamos a tener nuestra clase en la unidad número 2 de nuestro workbook para cuarto grado y vamos a iniciar con el tema y en esta vamos a estar hablando acerca de qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Aparte de eso vamos a estar viendo countries and nationalities que son países y nacionalidades. So, vamos a iniciar con nuestra primera actividad que lo que vamos a realizar es que vamos a escribir el nombre del país y la nacionalidad de cada uno de los niños que aparecen a continuación. Ok, iniciamos. So, ¿qué es lo que vamos a hacer con cada uno de los niños? Vamos a identificar a qué país pertenece cada uno. Entonces, so, the number one is Mexican, the number two Brazilian, the number three is German, the number four is French, the number five is Japanese, and the last one is Canadian. Entonces, la siguiente actividad es look and complete a text. Aquí vamos a escribir qué es lo que le gusta a Ana y qué es lo que le gusta a Lola. También lo que no les gusta. Por ejemplo, Ana, ¿qué es lo que le gusta? Science, ride a bike, and cats. ¿Y qué es lo que le gusta a Lola, la hermana de Ana? Y eso es lo que vamos a ir haciendo, lo que le gusta y lo que no les gusta a cada una de ellas. Vamos a pasar a la siguiente actividad y en la siguiente actividad lo que vamos a realizar es ¿Qué es lo que vamos a hacer en sí? Vamos a escribir Jason like to wear sweaters and play soccer and eat vegetables. He doesn't like read book, drink milk and animals. Y lo mismo que hicimos con Jason es lo que vamos a hacer con Karol. Ahora, pasamos a la siguiente actividad y en la siguiente dice Complete a table about yourself and your family. Use words. Entonces, aquí vamos a escribir qué es lo que le gusta a usted, qué es lo que le gusta a su mami, a su papi, a su hermano y a su hermana. Si no tiene hermanos o hermanas, pues solo hace los miembros de la familia que usted tenga. Y acá abajo vamos a escribir lo que a usted no le gusta. Y como la siguiente actividad es Write about your family. Aquí va a escribir todo lo que usted quiera acerca de su familia. Remember in English, not in Spanish. En inglés, no en español. Llegamos a nuestro final shake y lo que vamos a realizar en el final shake es que vamos a ordenar los nombres de los países aquí, en este espacio. So, the number one is Canada. The number two, Brazil. The next, that is, the number three is Mexico. So, y abajo lo que vamos a hacer es escribir la nacionalidad de cada uno de ellos. Como ya se lo aprendieron, vamos a escribirlo aquí. Que es lo que vamos a realizar en la segunda actividad de nuestro final shake es unscramble the sentence. Vamos a ordenar las oraciones. For example, Peter doesn't like pizza or spaghetti. Y lo mismo es lo que vamos a hacer con la siguiente. Brigitte likes chocolates and donuts. Y luego de completar cada una de esas actividades, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el nombre de cada uno de los niños según las actividades que les gustan o que no les gustan. Por ejemplo, decíamos de que al primero no le gustan ni los espaguetis ni la pizza. Entonces vamos a escribir el nombre aquí. Y así vamos a realizar esta unidad con lo que, con esto es lo que vamos a realizar. Y espero que el video les sirva de mucho. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima. Bye.